Ya voy casi llegando a lo que es el puerto del oso Está aquí unos 10 minutos adelante Pero siempre me ha gustado Cómo se ve la antena desde aquí O sea, este Este ángulo en el que se puede captar la antena Está muy bonito, o sea Impresionante Majestuosa Aquí se puede ver Todavía hacia el cañón está todo verde Más o menos por ahí A ver, sí, más o menos por ahí Está Puerto Duraznos Este es el cañón Que lleva al famoso charco azul De San Roque Según entiendo era un lugar Este Mucho atractivo Pero a raíz de Que algunos les dio por Joder a otros Entonces, este Pues no, ya la gente ya casi no viene Porque muchos malandros Andan por ahí por el rumbo Y han espantado a la raza Pero mira, qué belleza Híjole La ruta Es más o menos Así Sí, por Por todo lo que es La orilla del filito Es una ruta Algunos se molestan porque me dicen Hay vereda Y les digo no Entonces, ¿cómo pasas? Es que es una ruta No es vereda Hay que venirle buscando Ratitos muy por el filo Otros meterse un poquito A la espesura No mucho Porque te metes A la espesura Al bosque Y te vas a complicar Te vas a perder Entonces yo por eso No recomiendo Meterse Este Hacia la espesura Pero pues Cada quien, ¿verdad? Sobre aviso No hay engaño Ya voy Está muy verde Acá abajo porque El El aire húmedo Que viene del oriente Mantiene Este lado del cerro Muy Muy verde Este otro lado Que es El lado poniente Ya está un poquito Pues En algunas partes Sobre todo abajo Se ve muy seco Y aquí porque Hay mucho aire húmedo Se mantiene Mira qué bonito Qué belleza Muy bien Preciosísimo Oh